Hola y bienvenido, aquí está Hone, el mejor probador de hoteles. He encontrado un nuevo hotel para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un consejo especial. Activa la campana para estar siempre informado de nuevos videos, como críticas de hotel, recorridos por la habitación o nuevas aventuras. Gracias por ver y hasta la próxima vez en Hone, el mejor probador de hoteles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!